Ella vive sin risa Tiene de la montaña madera de amanecer Colores a pasto, a miel que resbala por mis labios como canción Y mis dedos la sienten, tímida y bella Comprensida y amante cuando llora mi corazón Ella es mi compañera, ella sabe de mí Mil secretos de amor y flor Y su amor no reclama promesas eternas Cada día la quiero más Ella es mi compañera, ella sabe de mí Mil secretos de amor y flor Y su amor no reclama promesas eternas Cada día la quiero más Compañera del tiempo Me perdonas y doy dolor Yo sé que en su arena Yo soy una onda que se aleja para volver Y mis dedos la sienten, tímida y bella Comprensida y amante si lloro en silencio Ella sabe de amores Como las alas de un cielo azul Ella es mi compañera, ella sabe de mí Mil secretos de amor y flor Y su amor no reclama promesas eternas Cada día la quiero más Y su amor no reclama promesas eternas Cada día la quiero más Cada día la quiero más Cada día la quiero más Ella es mi compañera, ella sabe de mí Mil secretos de amor y flor Y su amor no reclama promesas eternas Cada día la quiero más Ella es mi compañera, ella sabe de mí Mil secretos de amor y flor Y su amor no reclama promesas eternas Cada día la quiero más Ella es mi compañera, ella sabe de mí Mil secretos de amor y flor Y su amor no reclama promesas eternas Cada día la quiero más Ella es mi compañera, ella sabe de mí Mil secretos de amor y flor Ella es mi compañera, ella sabe de mí No reclama promesas eternas Guillermo El reino preciosa El reino de amor y flor de monedas Él sabe de mí Ni su rodzina